Jango Girls Cuenca Inscríbete pronto que los grupos son limitados, así que asegúrate de registrarte lo antes posible. Invitan, Python Ecuador y Fundación OpenLab. Mi nombre es Andrea Martínez, yo pertenezco a la organización PyLadies Ecuador y trabajo como voluntaria. Y la idea de Jango Girls es que las mujeres que vienen a este taller empiezan desde cero, desinstalar todo lo necesario y terminan haciendo su página web. O sea, esa es la idea de Jango Girls, acercar a las mujeres a la tecnología para que ellas puedan desarrollar su página web. Soy Valeria Villarreal, soy ingeniera en sonido y acústica. Para mí programar es eso, es como que uno encuentra un reto y trata de superarlo. Entonces sí, es algo que me gusta, creo que se pueden hacer muchísimas cosas con la programación. Y más que todo es el futuro, bueno ya diría que el presente en realidad. Mi nombre es Michelle Campos, siento que la mayoría de mujeres de pueblos y nacionalidades no están muy apegadas a carreras STEM, que son la ciencia, la tecnología, matemáticas, etc. Entonces dentro de la fundación tenemos un área específica de ello y nos dábamos cuenta.